Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa Un programa diseñado por el Ministerio de Educación Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario ¡Bienvenidos! Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta Este es el segmento de comunicación y lenguaje Hola niños y niñas, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa Recuerde lavarse constantemente las manos con agua y jabón O bien utilizar gel antibacterial con alcohol Si en casa hay alguna persona con discapacidad Este tema le ayudará a desarrollar la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas Mi nombre es Humberto Bog Hoy hablaremos acerca del aumento de la velocidad en la comprensión de textos en lectura silenciosa Y la eliminación de deficiencias en la lectura silenciosa Para iniciar voy a leer un párrafo del texto Los platos típicos de Guatemala Lo voy a realizar en forma oral Y necesito por favor que ustedes la manera en que yo realizo la lectura Los platos típicos de Guatemala Yo vivo en Guatemala Guatemala es mi país Tiene 22 departamentos En cada uno se prepara comida rica A mi gente le gusta cocinar En la antigua saborean los dulces En Jalapa preparan las quesadillas En Izabal hacen pan de camote De ajutiapa a comer marquesote Voy a realizar la misma lectura Pero ahora lo voy a hacer en forma silenciosa De igual manera te pido que observes la técnica Que voy a utilizar para realizar la lectura Les pregunto ¿Qué observaron durante la lectura? Sí, estuve moviendo la cabeza de izquierda a derecha De izquierda a derecha Veamos Unos movimientos oculares inadecuados Descoordinados Y con saltos imprecisos Provoca una lectura lenta Y en muchas ocasiones dificultades En la comprensión de lectura Por lo tanto es importante corregir De forma eficaz Para subsanar estas dificultades ¿Cómo podemos identificar si tenemos movimientos oculares inadecuados Que dificulta nuestra velocidad y comprensión lectora? Quiero compartirte tres signos Que te permitirán identificar estas dificultades Número uno Seguir con el dedo lo que estás leyendo Si tú lees de esta manera Los platos típicos de Guatemala Yo vivo en Guatemala Guatemala es mi país Tiene 22 departamentos En cada uno se prepara comida rica A mi gente le gusta cocinar Si tú utilizas el dedo para leer Esto es un signo De que estás aplicando un movimiento ocular inadecuado Número dos Mover la cabeza mientras lees Si te pudiste dar cuenta Al inicio de la clase Yo estuve moviendo la cabeza de izquierda a derecha De izquierda a derecha Esta es otra señal de tener un movimiento ocular inadecuado Número tres Saltarse líneas a leer Observa la manera en que voy a leer el siguiente párrafo Eric Barrondo nació en Cristóbal Verapaz En el departamento de Alta Verapaz El 14 de junio de 1991 Si te pudiste dar cuenta Empecé leyendo la primera línea Luego me salté hasta la tercera Obviando la segunda Eso también es otra señal de tener un movimiento ocular inadecuado Un correcto movimiento ocular Permite a la persona que lee Recabar la mayor información posible Toda vez que su velocidad Precisión y comprensión lectora sean eficaces Vamos a realizar una serie de ejercicios que favorecen los movimientos oculares Para mejorar nuestra lectura Ejercicio número uno Mover los ojos de arriba hacia abajo sin mover la cabeza Y lo vamos a hacer cinco veces Iniciemos 1, 2, 3, 4, 5 Excelente Ahora vamos a mover los ojos de abajo hacia arriba Sin mover la cabeza Cinco veces Iniciemos 1, 2, 3, 4, 5 Excelente Ahora vamos a hacer movimientos de los ojos de derecha a izquierda Sin mover la cabeza Iniciemos 1, 2, 3, 4, 5 Ahora empecemos de izquierda a derecha Cinco veces 1, 2, 3, 4, 5 Ahora vamos a hacer círculos con los ojos Cinco veces Empecemos 1, 2, 3, 4, 5 Y cinco Ahora vamos a utilizar un péndulo Voy a mover el péndulo Y mis ojos deben seguir el movimiento del péndulo sin mover la cabeza Empecemos a la cuenta de tres 1, 2 y 3 Haz estos ejercicios todas las veces que puedas Lee tu libro favorito Y dirige correctamente tu mirada sobre el texto sin mover la cabeza Ambos ojos deben estar coordinados apuntando al papel del texto Ni más lejos ni más cerca para tener una única imagen estable ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a cómo aumentar nuestra velocidad en la comprensión lectora En lectura silenciosa Y a eliminar algunas deficiencias en la lectura silenciosa Guatemala no se detiene Lávate constantemente las manos con agua y jabón Quédate en casa Y hasta la próxima Desarrolla tu pensamiento lógico Y las habilidades numéricas Este es el segmento de matemáticas Hola niños y niñas Bienvenidos a nuestro programa Aprendo en Casa El día de hoy aprenderemos a colocar información en una gráfica de barras Muy bien Para ello vamos a recordar un poco acerca de la clase anterior ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Muy bien Contamos todos los elementos que había en una tabla Acá tenemos una tabla que también nos representa lo que son la cantidad de frutas Por ejemplo, la fruta del banano, mango, sandía y melón Para ello vamos a contar cuántas frutas contiene cada uno Entonces digo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ok Ahora contemos el del mango Tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco Perfecto Ustedes ya saben contar Ahora vamos con la sandía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Perfecto Ahora la última fruta que sería el melón Digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora vamos a hacer una comparación ¿Cuál sería la comparación? ¿Cuál de las cuatro frutas tiene mayor cantidad? Veamos Ah, correcto El banano y el melón ¿Por qué? Porque tienen diez cada uno Muy bien Ahora ¿Cuál sería la diferencia entre el mango y la sandía? Mmm Veamos Ok Aquí tenemos siete y aquí tenemos cinco La diferencia entre estas dos frutas es dos unidades Perfecto Ahora Si nosotros nos damos cuenta Sabemos que ahora podemos aprender a través de una tabla a sacar información Muy bien Continuando entonces Ahora tenemos la siguiente tabla de datos Ahora esto con la ayuda de tu cuadernito de cuadrícula o una hoja Y la ayuda de un adulto si tú no puedes utilizar tu regla Para poder trazar las siguientes barras Muy bien Entonces para ello debemos de contar hasta dónde debe de llegar mi barra o mi línea a colorear Recuerda también que debes de tener a la mano tus crayones de colores ¿Sí? Entonces Primero vamos a contar la cantidad que hay de animales En este caso sería el pájaro Hay ocho Entonces digo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Perfecto Ahora Esta parte nosotros la vamos a colorear ¿Sí? Entonces En que ustedes la hacen yo voy a colocar mi barra ¿Sí? Muy bien ¿Ustedes ya terminaron? Espero que sí Perfecto Ahora vamos con la siguiente que sería la ardilla ¿Cuántas hay? Seis Contemos Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahora vamos a hacer nuestra siguiente barrita Ahora que ya tengo esta parte Continúo con el conejo Que tiene cuatro Voy a contar entonces Uno Dos Tres Y cuatro Hasta aquí debe de llegar Lo que es mi barrita O mi color Recuerda que debes de colorear De diferentes colores ¿Sí? Muy bien Y nos quedan dos En este caso sería el tigre ¿Cuántos animales tiene? Dos Entonces digo Uno Y Dos Voy a hacer entonces mi siguiente barrita Y ya tengo acá mi siguiente barrita Espero que tú también lo hagas en casa Y lo hagas muy bonito ¿Sí? En el siguiente sería el venado El venado tiene tres Entonces vamos a contar Y digo Uno Dos Y tres Entonces yo voy a colocar mi barrita Pero tú Lo haces con tu regla Muy bien Y ahora vemos que Tenemos nuestra gráfica de barras Ahora que hemos terminado De colocar y dibujar nuestras barritas Ahora vamos a confirmar Que hemos colocado los datos correctamente ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien Voy a recordar que el pájaro estaba ubicado en el número ocho Entonces verificamos en nuestra cuadrícula O en nuestra tablita Entonces yo digo ¿El número ocho? Muy bien Correcto Entonces quiere decir que estás haciéndolo muy bien Ahora la siguiente sería el número seis Ok Veamos Digo uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Está ubicado en el número seis? Por supuesto Muy bien Lo has hecho muy bien Y vamos con el del conejo Que tiene cuatro Entonces me ubico en el número cuatro Y vemos que está coloreado hasta el número cuatro El siguiente sería el número dos Que tiene el tigre Me ubico entonces en el número dos Me voy en el número dos Y tigre se encuentra en esa cantidad ¿Está correcto? Muy bien Y por último tenemos el venado El venado sería en el tres Entonces me ubico en el número tres Y está correcto Quiere decir que hemos aprendido a hacer una gráfica de base En nuestra tabla anterior entonces aprendimos a cómo graficar nuestros datos Ahora te corresponde a ti graficar la siguiente tabla de datos ¿Sí? Los juguetes que sería carrito, pelota, muñeca, peluche y un chinchín Y la cantidad que corresponde a cada uno sería El carrito que tiene seis La pelota que tiene ocho La muñeca que tiene cinco Y el peluche que tiene nueve ¿Sí? Y por último tenemos el chinchín que tiene tres Lo aprendido también lo podemos hacer con otros elementos que utilizamos en la vida cotidiana Por ejemplo las playeras, los suéteres, los zapatos, los calcetines Todo eso lo podemos realizar en casa ¿Qué aprendimos hoy? Toda la información que tenemos a la mano Podemos realizarla de esta manera o organizarla de esta manera Recuerda quedarte en casa No olvides lavarte las manos con bastante agua y jabón Guatemala no se detiene Hasta pronto Aprende y practica sus valores en casa Y desarrolla tus emociones Este es el segmento de apoyo psicosocial Hola a todos Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en casa Mi nombre es Claudia Ramírez Y en esta oportunidad aprenderemos sobre el autocontrol Para empezar te voy a enseñar una linda cancioncita Es chiquitita pero es muy bonita Es de una tortuga Entonces dice así Una tortuguita Saca la cabeza Mueve la colita Se le quita la pereza Dice el perezoso Duele la cabeza Duele la cintura Tengo ganas de dormir Muy bien En esta oportunidad Con facilidad Si un compañero la empujaba Se enojaba Entonces ella se ponía muy enojada Y lo empujaba Si cuando estaba haciendo la tarea No le salía la tarea Ella se enojaba Y rompía el papel Ya no quería hacer la tarea Entonces esto le acarriaba Muchos problemas a Isabel Isabel prefería estar sola Porque siempre tenía inconvenientes Con las demás personas Porque no podía manejar sus emociones Entonces esto hacía que Isabel Se sintiera triste Enojada Confundida Pero un día Isabel iba caminando Y se encontró A una tortuga mayor Entonces la tortuga mayor Se dijo Isabel Tú tienes la respuesta En tus manos Tú puedes evitar Tener esos conflictos Con las demás personas Entonces Isabel le dijo ¿Y qué tengo que hacer? La tortuga mayor le dijo Usa tu caparazón Cuando alguien te moleste Tú te metes en tu caparazón Respiras Cuentas hasta 10 Y luego cuando sales Vas a estar calmada Y ya los problemas Van a ser más livianos Entonces Isabel Hizo lo que la tortuga mayor le dijo Isabel salió al patio A jugar con sus amigos Vino un amigo La empujó Entonces Isabel se puso curiosa Se metió en su caparazón Cerró los ojos Junto sus manitas Y sus patitas Respiró Y luego salió Cuando salió de la caparazón Ya estaba tranquila Entonces siguió caminando Luego Fueron a la clase Y la maestra les ordenó Que hicieran Una suma Entonces Isabel Estaba contando Y había una suma Que no le salía Y entonces Se empezó a poner enojada Pero de repente Se recordó de la técnica Que le había dicho La tortuga mayor Entonces Isabel Respiró Se metió en su concha Cerró los ojos A los humanitas Y sus patitas Respiró Contó hasta 10 Y luego La memoria Se les refrescó Y pudo hacer La tarea De las sumas Entonces Imagínense Que Isabel Estaba feliz Cuando Isabel Aprendió A tomar La técnica De la tortuga Todos sus amigos Quisieron jugar Con ella Porque ella Aprendió A relajarse Y tener Autocontrol Todos los amigos De Isabel La agregaron A los grupos Para jugar E Isabel Estaba Feliz Contenta Porque ya podía Compartir Con sus amigos Entonces Isabel Fue Una tortuga Feliz Así como Nosotros Queremos Que todos los niños Sean Felices Y recuérdate Siempre Cuando estés Enojado Cuando estés Triste Puedes hacer La técnica De la tortuga Y como la vamos a hacer Pensamos Nos paramos Cerramos los ojos Ponemos nuestros brazos Firmen Y nuestras acciones Firmen Respiramos Contamos Hasta 10 Y luego Vamos a actuar De una mejor manera Ya no vamos A ser impulsivos ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos La técnica De la tortuga Para poder Controlar El autocontrol ¿Te recuerdas La técnica De la tortuga? Son Cuatro pasos Entonces Los vamos A verificar Para que se te queden Y tú los puedas Poner en práctica Allá en casita Número 1 ¿Cuál es el primer paso De la tortuga? Muy bien Paro Pienso el problema Muy bien Este es el paso Número 1 Muy bien Número 2 Vuelvo a hacer Respiro Me relajo Exhalo Cuento hasta 10 Muy bien Ahora Paso número 3 Pienso Cómo voy a resolver El problema Le pongo atención Al problema Para tener una Solución Si no puedo Solo Puedo buscar ayuda Con una persona mayor Contándole mi problema Y número 4 Actúo ¿Y cómo voy a actuar? Voy a sonreír Voy a estar relajado Y me voy a comportar De una mejor manera Entonces recuérdate La técnica De la tortuga Espero Que hayas realizado Estos ejercicios Allá en casita O los puedas realizar Posteriormente Con una persona adulta Y cuéntales Que aprendiste hoy La técnica De la tortuga Para manejar El autocontrol Y recuérdate Lo más importante Quédate en casa Explora Crea y descubre Nuevos conocimientos Este es el segmento De medios social y natural Bienvenidos Bienvenidos Niñas y niñas Al programa Aprende en casa Mi nombre es Vivian García En esta ocasión Vamos a continuar Aprendiendo Sobre otro De los cuatro puntos Cardinales De la cruz cósmica De nuestro pueblo Xinka Nuestros desafíos Principales Para el día de hoy Son aprender Sobre el punto Cardinal El oeste Que se encuentra Por este lado Vamos a aprender Algunos vocablos De algunos animales Terrestres Y también Les voy a estar contando Una pequeña parte De la historia De la creación Específicamente Donde habla Sobre la creación De la tierra Les recuerdo Que hemos aprendido En otras oportunidades Sobre XIPA Yaguakpari Que es el este También aprendimos Sobre Sururu Que es el sur Y en Xinka Al oeste Le decimos Yaguakpari En el oeste Según nuestra cosmovisión Es en donde Se oculta el sol En el caso De Yaguakpari Que es el este Es donde sale el sol Sururu En el sur Donde nace el agua Y Yaguakpari El lugar donde Se esconde el sol Y da paso Y da paso A la noche Como les indicaba Les voy a contar Una pequeña parte De la historia De nuestra creación En donde nos habla Sobre la creación De la tierra Nuestros abuelos Nos cuentan Que según Nuestra cosmovisión Anteriormente Nuestro planeta Estaba lleno De agua Cuando hablamos Del sur Les conté De que se crearon Los ríos Los mares Los lagos Las lagunas Y todas las fuentes Hídricas Después de que Los creó así Nuestro dios Creador Y formador La tierra Emergió De estos mares Y fue así Como dio paso También A la creación De los animales Terrestres Entre los animales Terrestres Que podemos mencionar Se encuentran Algunos guardianes Al igual que Nuestras fuentes Hídricas Tienen guardianes Los volcanes Las montañas También tienen guardianes Y espíritus Que los guardan En el caso De los volcanes En Xinka Les decimos Tequan Y son nuestros guardianes En el pueblo Xinka Tenemos cuatro guardianes El volcán Humay Alutate Impala Y Tequambú Cada uno De estos cuatro volcanes Tiene una característica peculiar En el caso De Tequambú Es el lugar Donde se reúnen Los líderes En el volcán Humay El lugar Donde se reúnen Los tigres El volcán Alutate Donde nace El chilacayote Y en el volcán Hipala Es el lugar Para bañarse Estos son guardianes Y también Nos proveen De algunas cuentas Les indicaba Que también Tienen guardianes Mantañas Cerros Cerros En Xinka Le decimos Gona Gona Uno de los guardianes De nuestros volcanes Es el tigre Y en Xinka Le decimos Wiglay Recordando las Reglas fonológicas La letra H Toma fonología En todos sus casos De la letra J Por lo tanto Vamos a decir Wiglay Puede repetir Después de mí Wiglay Serpiente O culebra Le decimos Ambuki Y acá vamos a ver Otra regla Fonológica Y es que Cuando la P Está acompañada De la letra M O puede ser Una letra N Va a tomar La fonología De la letra B Por lo tanto Vamos a pronunciarla Ambuki Repitan después de mí Ambuki Continuamos Y otro de nuestros animales Terrestres Es el cerdo Y en Xinka Le decimos Hashu Recordando Que la letra X Toma fonología De la SH H Y la letra H De la J Por lo tanto Cerdo En Xinka Le decimos Hashu Pueden repetir Después de mí Hashu Mono En Xinka Le decimos Hiru Repitan después de mí Hiru En el caso Del venado Le decimos Tuma Tuma Y para referirnos A la tierra Decimos Naru Repitan después de mí Naru Recordamos Los guardianes Que hemos aprendido hoy Volcán O nuestros guardianes Tecuan Caballo Koi Tigre Tigre With life Serpiente Ambuki Cerdo Hashu Mono Hiru Tuma Tuma Venado Venado Y a nuestros cerros O montaña Le decimos Gona Y para referirnos Y para referirnos A la tierra Le decimos Naru En el caso De nuestra madre tierra Le decimos Nana Naru Y le tenemos Un respeto especial Porque es quien nos provee De muchas fuentes Y recursos También les hablé En el cuento Que según nuestra Cosmovisión Shinka La tierra Emergió del agua Y fue así Como se creó La tierra Espero que puedan Compartir lo aprendido El día de hoy Con su familia Y con sus amigos Y los esperamos En el próximo programa Les recuerdo Lavarse las manos Con agua y jabón Quédate en casa Guatemala no se detiene Kami Joronay Expresa tu talento A través de los diferentes Lenguajes artísticos Este es el segmento De expresión artística Bienvenido nuevamente Al segmento educativo Aprendo en casa Hoy vamos a trabajar Una técnica creativa Para poder pintar Con elementos Que comúnmente Tenemos en nuestra casa Podemos utilizar Comúnmente Lo que es El café instantáneo O café soluble Que tenemos en nuestra casa Además de consumo humano Para poder beber Una taza de café caliente En las tardes De invierno O en las noches Lo podemos utilizar Como un pigmento Para poder crear Una obra de arte Para lo cual Vamos a necesitar Una hoja blanca Nuestro lápiz Y un recipiente Para poder ir diluyendo Lo que es El pigmento De la esencia de café Para ir haciendo Las diferentes tonalidades Con las que vamos A ir pintando Entonces vamos a realizar Un ejercicio sencillo Un dibujo práctico Para que podamos Comprender Cuál es el procedimiento Para poder realizar Esta obra de arte Vamos a recordar Que siempre Antes de pintar Un paisaje Un bodegón O alguna caricatura Vamos a iniciar Del fondo Hacia los elementos Que tenemos al frente Por esas razones De que vamos a empezar A pintar el fondo Luego vamos a empezar Con la botella Y con cada una De las frutas ¿Cómo utilizaremos Lo que es el pigmento Utilizando la esencia De café Vamos a aplicar Un poco de agua Sobre unos granitos De café Y vamos a ver Como este pigmento Se va aclarando Y se va diluyendo A la vez Sacando ya Su esencia Y es esa esencia La que vamos a utilizar Para poder Pintar Nuestra obra De arte Recuerda siempre Antes de utilizar Este Este insumo Preguntarle a tu mami O a tu papá Si lo puedes utilizar Si hay en casa Alguien con discapacidad Puedes invitarlo Para que practique Este ejercicio contigo Entonces Empezamos a pintar Puedes aplicar La cantidad De esencia Que tú quieras La clave del éxito Para poder realizar Este ejercicio Es aplicar Correctamente El agua Para que se vaya Degradando El pigmento Y podamos tener Diferentes tonalidades Tenemos ahí Ahora ya vamos a empezar A pintar Lo que es La botella Recuerda que Para que haya Diferencia Entre tonalidades Puedes hacer Que la botella Tenga un tono Más oscuro Pintamos los bananos Y como tiene Una división Vamos a pintar Una más fuerte Y la otra La vamos a pintar Un poco más clara Para crear Este efecto De volumen Pintamos la hoja De nuestro racimo De uvas De un tono Más fuerte Y las uvas Las vamos a pintar Todo De un tono Pálido Y luego Vamos a irle Haciendo un efecto De sombra A cada una De ellas Pintaremos Nuestra naranja De un tono Más claro Nuestra lampana Y por último Pintaremos Nuestra perra Y vamos a hacerle Una tonalidad A nuestra mesita Para que no queden Nuestros objetos En el aire Y ahí tenemos Nuestro ejercicio Del día de hoy Vamos a recordar Que podemos Pintar Con esencia De café Que tenemos En nuestra casa Puedes realizar Un bodegón Como el que acabo De hacer El día de hoy Donde representamos Una botella Una pera Una manzana Una naranja Dos bananos Y lo que es Un racimo de uvas Pero tú puedes Pintar Una caricatura Un paisaje Un logotipo Puedes utilizar El material Que tú quieras Y cualquier diseño Que quieras realizar Recuerda siempre Lavarte las manos Con agua Y con jabón Constantemente Utilizar correctamente La mascarilla Permanecer en casa Y compartir Con tu familia Y recuerda Guatemala No se detiene Y nos vemos En una próxima clase Es un gusto Es un gusto Tenerlos una vez más En el segmento De lengua De señas De Guatemala Para brindarles Herramientas De comunicación Inclusiva Y que esto Que nosotros Les estamos Enseñando Les pueda Funcionar Para comunicarse Con el adulto Que tienen En su casa Con papá Con mamá Con sus hermanos Vamos a brindarles Una a una Las señas Para irlas dirigiendo Y después Hacemos una recapitulación De todo lo que Estamos aprendiendo Es un gusto Conocerte Voy a hacerlo De esta forma Cambiando de zoom Por la palabra De mucho Y vamos a unir Los dedos De mi mano En yemas Para hacer Varios movimientos Para mucho Gusto Voy a tocar Mi garganta Con el dedo Índice Y el dedo pulgar Como todos Conocemos La manzanita Que tenemos Conocerte La seña es Tocando Con mi dedo índice La parte baja Del ojo En la ojera Y después Llevo las manos En número 2 A encontrarse Y a golpearse Dos veces Conocerte Me gusta la piña Que es una seña Diferente A gustar De conocerse Y muy diferente Los gustos Que yo tengo Para comida Para bebida Para películas Para lectura Y es Me La palma Viene al centro De mi pecho Me gusta Voy a llevar Mi dedo índice O la letra L Y va A hacer Unas pequeñas cosquillas En la garganta Piña Entonces Vamos a diferenciar El gusto De conocer Con el gusto De disfrutar Sabores O algunos Otros pasatiempos Hoy tengo Mucho calor Hoy Voy a llevar Mi dedo índice Hacia abajo Frente 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 a mi pecho Tengo Mi mano Dominante Abierto Los dedos La palma Va a estar Viendo al lateral De mi cuerpo Y mi dedo pulgar Lo voy a golpear A un costado De mi pecho Varias veces Para la palabra Tengo Mucho Recordamos Cerrar las manos En yemas Y hacemos varios Movimientos Mucho Y calor Voy a llevar Las manos abiertas Con la palma Hacia adentro Para hacer Algunos movimientos Que me están abanicando Por el tema De el clima Yo me siento feliz Con mi dedo índice Señalo Yo Me Otra vez Mi palma Va a golpear Mi pecho Levemente Y siento El dedo de en medio Es el que va a ir Haciendo movimientos De arriba Hacia abajo En el centro De mi pecho Y feliz Con ambos dedos En el dedo índice Voy a dibujar La sonrisa Extra Yo le voy a agregar Una sonrisa A mi expresión Recordemos Todas las que aprendimos Es un gusto Conocerte Me gusta La piña Hoy tengo Mucho calor Y yo me siento Feliz Esperamos Esperamos Que estas herramientas De comunicación Sean efectivas Y que ustedes Puedan practicar En sus casas Con las personas Que están en su entorno Lo más importante En estos momentos Es cuidárselos Unos con los otros Si no tienen que salir No lo hagan Y por favor Quédense en casa Recuerden Que Guatemala No se detiene Mi nombre es Mauricio Méndez Nos vemos en una próxima Es el momento De ponerte en movimiento Y activar Tu cuerpo Y mente Este es el segmento De educación física Saludos chicos Estamos en un segmento Más de Aprende Casa Mi nombre es Wensislao Kos El día de hoy Trabajaremos Sentadillas Con semiflexión De rodillas Que es un componente Físico De la clase De educación física Pero antes Vamos a realizar Un pequeño Calentamiento O entrada en calor Para poder estar Al máximo Para los ejercicios Y tu puedes Colocar Tres Instrumentos Para poder Trabajar De la mejor manera Iniciamos Con Pequeño Movimiento De payasito Lateral Cambiamos De sentido Con cambios De dirección Recuerda que Yo estoy utilizando La mascarilla Porque esta Vaya al aire libre Pero tu en casa Puedes trabajarlo Sin ella Muy bien Ahora iniciamos Skippy lateral Elevo rodillas De regreso Nuevamente Último De estas Son 12 Repeticiones Tu en casa Las puedes hacer Un poquito más Ahora Juego de pies Como primer ejercicio Vamos a realizar Una semiflexión Recuerda que las piernas Van a estar separadas A la anchura del hombro Lo hago lateral Para que tu puedas observar Espalda recta Una semiflexión Mis brazos Pueden ir extendidos Y nuevamente Y nuevamente De estos vamos a realizar Tres series De 12 repeticiones Y nuestro siguiente ejercicio Sería Paso lateral Con flexión Voy Flexión Voy Flexión Igual De estos Serían 12 12 repeticiones De 3 a 4 series Y último Para el último ejercicio Vamos a realizar Sentadillas Laterales Adelante Y atrás Siempre con un pequeño salto ¿Listos? Ya Uno Regreso Dos Al frente Atrás De estas igual Son 3 series De 12 repeticiones Y Último Con esto Terminamos El componente De Sentadillas Con una Semiflexión De rodillas Recuérdate Que todos Estos ejercicios Tú los realizas En casa De 3 a 4 series De 12 repeticiones Pasamos a la parte Final de la clase Que sería Un poquito De estiramiento Para volver A nuestras Pulsaciones Con la cual Iniciamos La sesión De trabajo Del día de hoy Recuérdate Siempre Los lineamientos Del uso De la mascarilla Con simplemente El lavado De la mano El distanciamiento Social Y recuerda Guatemala No se detiene Nos vemos En una próxima Aprendo en casa Un programa Del Ministerio De Educación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!